Tu te fuiste y me dejaste aquí sufriendo por tu amor Hoy vuelves arrepentida a que calme tu dolor Cuando estabas tú conmigo recuerdo que me decías Que eras para mí una reina que nunca me olvidaría Hoy que vuelves a mi lado ya no te quiero mirar Porque tú me abandonaste Ahora no te puedo amar Yo sufrí por tu cariño cuando solo me quedé Me tiré a la borrachera pero al fin ya te olvidé Ahora tengo otro cariño al que cura mi dolor Voy a cultivar tu beso Pa' que crezca más mi amor 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 Pa' que crezca más mi amor